¡Tres! ¡A gozar esta noche! ¡A bailar Santiago! ¡Arriba las manitos de la santiacera, los santiaceros a ver! ¡Cremante en la mano! ¡A gozar, a gozar! ¡Canta Maura, canta Yare! ¡Cremante en la mano! 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 ¡Cremante en la mano Inciernos, Pito Torres, Urbano Sayas, por las rutas de Salcabamba. ¡Huancaio! ¡Así los amo! ¡Huancaio! ¡Así los amo! ¡Huancaio! ¡Así los amo!